En este hueco de papel que nos queda vamos a probar con este pincel redondeado de cerdas semirrígidas Se trata del pincel tigre número 16 con el que vamos a pintar lo que se suele llamar la técnica de esponjeado Es súper súper fácil, simplemente tenemos que cargar el pincel con dos colores Dos de los colores que más nos gusten, tenemos aquí a mano el morado y el blanco En una parte morado y en la otra blanco Y una vez que lo tengamos bien cargado en sus dos zonas vamos simplemente a hacer esto Es muy fácil y nos quedan flores silvestres muy sencillas Tipo wisterias o glicinias Cuando veamos que se ensucie y no quedan nítidos los tonos Volvemos de nuevo Sobre nuestro diseño Porque lo bonito es ver el contraste de los tonos ¿Veis? Aquí por ejemplo podemos oscurecer un poquito más Para buscar siempre el contraste de la luz Y de la sombra Ahora solo nos queda hacer nuestras varitas o ponerles algunas hojas Vamos a probar a hacer unos pequeños tallos de varitas Ejemplo Vamos allá Cargamos Como siempre El pincel con los verdes Intentamos bajar No os preocupéis si se cometen errores Porque recordad que estamos pintando a mano alzada No hay diseño previo Estamos siendo intuitivas, creativas y disfrutando con lo que hacemos Si nos sale una hoja mal, la rehacemos Y no pasa nada Que disfrutáis pintando Un último ejercicio divertido con nuestro pincel plano cargado en los dos verdes Cómo hacer hojas con dos pinceladas Aprovechando la técnica del pincel arrastrado Haciendo ondas Haciendo ondas Tenemos más o menos la referencia de nuestra forma de hoja De la dirección Y aquí vamos a hacer Ahí tenemos la mitad de la hoja Vamos a cargar Nuestro pincel Un poco más con pintura fresca Para hacer la segunda pincelada Ahí tenemos la hoja Bien sencilla Otra posibilidad es Vamos a hacer una hacia abajo Hacia aquí Haciendo un abanicado más menudo Más estrechito Cargando bien Y aquí tenemos la segunda hoja Con este tipo de técnica Podéis hacer muchas variedades Vamos a aprovechar aquí para hacer otra Ahí tenéis otra Las podemos hacer en forma de corazón En forma de lanza En forma de pica Ahí tenéis otra Se pueden hacer, como veis Infinita variedad de hojas Con dos pinceladas